No, 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 no ¡Gracias! 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 Y hace días ha habido una reunión de directorio de la Dirección Nacional junto con los presidentes departamentales del Movimiento al Socialismo. Oficialmente, hermano Evo Morales nuevamente reasume como presidente de la Dirección Nacional cómo ha sido esto en un congreso. A la cabeza del hermano será la conducción de este ampliado y estaremos acompañando también nosotros. Les doy bienvenida a todos mis hermanos compañeros de diferentes de los nueve departamentos de nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro acto de inauguración de la Enreda Nacional del Instrumento Organético Más y que se vea. A continuación, vamos a pedirle a nuestros hermanos, por favor, no empujar la puerta. Pueden mirar por la puerta de atrás. Vamos a colaborarnos, por favor. A continuación, se dan las palabras de circunstancia a cargo del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Vamos a recibirle con este fuerte aplauso al hermano, Juan Carlos Huarache. Gracias. En principio, muy buenos días, hermanas y hermanos. Saludar a nuestro compañero Evo Morales, presidente de la Dirección Nacional Más y PSP. Saludar a nuestro compañero presidente Luis Alberto Catacora, a nuestro vicepresidente, compañero David Choquehuanca, a nuestros presidentes de ambas bancadas, compañero Andrónico, compañero Freddy, a nuestro presidente Lafán, compañero Álvaro Luis, a nuestros compañeros del Paz de Unidad. Compañeras, compañeros, sin duda, un día importante, un día histórico para dar las directrices, para dar los lineamientos y en esa línea poder trabajar siempre en beneficio de nuestros departamentos, de nuestra región. Creo que este día va a ser importante para esos temas estructurales. Y lo que se viene, aportar, contribuir con todo lo que tenemos, con nuestros futuros candidatos, a gobernadores, alcaldes, asambleístas, todos y todas a sumarnos para construir nuestra patria grande, querida, que es Bolivia. Pero al mismo tiempo, creo que es importante, se han venido muchos compañeros hermanos de los nueve departamentos, no han podido ingresar. A ellos también queremos saludarles, compañeros, en el ambiente, como decía el compañero Jacinto, ha quedado chico, pequeño. Yo entiendo perfectamente que todos queremos ser parte, compañeros, de este importante ampliado que se lleva el día de hoy acá en el departamento de Cochabamba. Compañeras, compañeros, para terminar, al darme de decir ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva nuestro instrumento político! ¡A ella de Cochabamba! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Es una fuerza de nuestras organizaciones sociales en este primer ampliado nacional después del regreso de nuestro hermano Evo. Por supuesto que saldrán tareas importantes de este ampliado nacional. Queremos agradecer a nuestros hermanos de la prensa, saludar a la radio Causacho Mungoca y a todos los medios que nos acompañan. A continuación, serán las palabras de Circunstancia a cargo del presidente constitucional del estado florinacional de Bolivia. Lo recibimos con este fuerte aplauso al hermano Luis Alberto Arce atacora. ¡Lucho! 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 Muchas gracias. saludar al presidente del instrumento, al compañero Evo, saludar a nuestro hermano David, Nata David, nuestro vicepresidente, nuestro presidente del Senado, diputados, saludar a nuestro compañero Luis de la FAM, a nuestras organizaciones, a nuestro dirigente de la Central Obrera Boliviana, al compañero Guarachi, al compañero Lina de los Interculturales, a nuestra Bartolinas, a nuestra hermana Segundina, a nuestro hermano Jiria Pumelcu del Conamac, Apolinar, saludar a cada uno de ustedes hermanos, hermanas, muy contentos de estar en esta oportunidad, un ampliado que ha generado una gran expectativa, no se puede entrar a dos cuadras de la calle, hay mucha gente, hay mucha expectativa, sin duda eso ratifica que nosotros el más impreciable somos nuevamente y muy claramente la primera fuerza por la playa del París. Los ojos están puestos en nosotros. Somos mayoría, somos mayoría, somos mayoría, somos mayoría. Absolutamente somos mayoría. Bolivia. Por eso todos los ojos, todos los ojos del país están puestos en este ampliado donde seguramente se van a discutir, donde seguramente se han de tocar temas importantísimos para el futuro de los bolivianos. Simplemente yo que he estado recogiendo los nuevos departamentos recogiendo las inquietudes de nuestras bases que quieren que se respete el voto, que se respete la elección de las organizaciones, que quieren que se dé oportunidad a nuevas personalidades. ¡Queremos gente nueva! 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 Seguramente todos esos elementos se van a discutir acá. ¡Fue la política! 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 Todos y cada uno van a tener la oportunidad en este empleado de manifestarse de plantear la mejor manera de poder elegir a nuestros mejores hombres y mujeres que lleven el destino de nuestras poblaciones y de nuestras alcaldías en nuestro país. Simplemente desearles el mayor de los éxitos, la mayor participación, una participación amplia, democrática, que nos caracteriza como instrumento político. Así que que me ayudan a decir ¡Que viva el MAS y PSP! ¡Que viva! ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva Goliglia! Muchas gracias, hermanos. ¡Fue-lera, icitas! ¡Fuer. ¡Fuera hacia Bolivia! Un gran mando hermanos, hermanas... Y la parte central de este acto serán las palabras del presidente del instrumento político Y la parte central de este acto serán las palabras del presidente del instrumento político Y la parte central de este acto serán las palabras del presidente del instrumento político político El dirigente de todos los alcaldes de toda Bolivia Hermanos de la única, hermanos de la central obrera boliviana De Guanamar, de Bartolinas, de Interculturales Y otros sectores sociales presentes acá Delegadas, delegados de toda Bolivia Juventudes, trabajadores sociales De La Paz Cochabamba, Santa Cruz Pando, Beri, Chiquisaca, Potosí, Tarija Blanco, Algo de Vida, Paz A todos y a todos Hermanas y hermanas, primero Con mucho respeto Quiero expresar mi profundo cariño, mi profundo respeto y admiración al pueblo boliviano A ustedes Estoy nuevamente en Bolivia Gracias, gracias a la obligación y a la conciencia de ustedes, hermanas y hermanos Muchísimas gracias ¿Saben, hermanas y hermanos? ¡Hermos! ¡Hermos! Después del golpe ¿Cuál era el cántaro del imperio norteamericano? Sencillo, dijo Más, nunca más Y el MAS sigue presente acá Y sigue en gobierno Gran triunfo del pueblo boliviano Ustedes saben muy bien Intentaron cómo proscribir al MAS Eliminar al MAS Fracasaron Saludamos a quienes Desde las distintas instancias Defendieron la legalidad del MAS Y derrotamos Yo traía información Desde el tribunal supremo electoral Que yo les decía Que hay presión interna y externa para eliminar al MAS Pero legalmente no ponía Y hemos derrotado Segunda, hermanas y hermanos Cuando el MAS seguía en camino Con mucho presidente David dice presidente Dijeron El MAS no puede volver al gobierno Ni llevo a Bolivia El MAS nuevamente está en gobierno El MAS está en Bolivia En Andalucía Esa es la unidad del pueblo boliviano Sabrón a la unidad del pueblo boliviano ¡Hero por siempre! ¡Hero por siempre! ¡Hero por siempre! Hermanos y hermanos Hermanas y hermanos Un poquito de paciencia Tenemos ahora Una enorme responsabilidad Rumbo a las subnacionales Como decía nuestro hermano Jacinto Herrera De emergencia En la dirección nacional Con la dirección departamentales Acompañado para algunos dirigentes nacionales Nos hemos reunido Y hemos convocado esta reunión de emergencia Para sentar las bases ¿Cómo vamos a elegir A futuros alcaldes Alcaldesas Gobernadores Gobernadoras Asambleístas Concejales Que vengan desde las bases Esa es la tarea que tenemos Hermanas y hermanos ¿Por qué tan importante? Quiero decirles hermanos y hermanos ¿Por qué tan importante? Saben Una forma Hermanas y hermanos De legado de base Una de las tareas que tenemos ahora Es cómo cuidar al lucho presidente Y eso refiere mucho esfuerzo a sacrificio Mucho compromiso ideológico Programático Lamentablemente nos dejaron Destrozados de economía Escuché algunas palabras Hermano Lucho No estamos asustados Pero sí Le queremos tiempo O excursión de tiempo Para levantar nuevamente La economía nacional Lucho, David Algunos compañeros Que me acompañaron Saben muy bien En 2005 Nos dejaron Una Bolivia destrozada Y hemos levantado 2005, 2006 No teníamos Experiencia Y gestión pública En casi 14 años Hemos aprendido Y lucho especialmente La parte económica Es solo cuestión de tiempo Pero en ese tiempo Tenemos la obligación De cómo cuidar al lucho presidente Y defender el proceso de cambio Una forma Una de las tareas que tenemos Para defender Nuestro proceso de cambio Para cuidar al lucho presidente Es ganar La mayor cantidad De las poblaciones Y a la alcaldía De toda Bolivia Yo quisiera un debate amplio Ideológico Programático Evaluación Pero no hay tiempo Hermanas y hermanos Aquí no más valieron A elegir Ningún candidato Sentar las bases ¿Saben hermanas y hermanos? ¿Saben hermanas y hermanos? Me informan A mí Que el día 17 De diciembre Hay que inscribir No hay tiempo Me asustan Aunque estuviéramos La libre estructura Las federaciones Las confederaciones Los sindicatos Las direcciones departamentales La dirección nacional Es cuestión de movilizarnos Rápidamente Es una tarea Tarea Inmediata Estamos A menos de un mes Para inscribir Candidatos Candidatas Quiero ser muy sincero A mí me pone nervioso Cómo elegir Y siempre hay algunos Problemitas Tienes que bajar De vivientes nacionales De los movimientos sociales De la dirección nacional Departamentales A resolver los problemas Repito nuevamente Yo digo Mínimo Mínimo Hermanas y hermanos Nuestra meta Hay que ganar Por lo menos Siete gobernaciones Y vamos a ganar Siete gobernaciones Van a ser Nueve gobernaciones Y las alcaldías Con esa fuerza social Con ese compromiso Hermanas y hermanos Mínimo Trescientas alcaldías Es el mejor Vendaje Para defender Nuestro proceso Es espaldar Apoyar al compañero Mucho presidente Esa es nuestra responsabilidad Por eso Hermanas y hermanos Hemos convocado De emergencia Y de urgencia A ese Enfriado nacional Acompañados Felizmente Por los dirigentes Nacionales Hermano Lucho Hermano David Presidente Vicepresidente Para debatir Para debatir profundamente De esta manera Organizarnos Como siempre Preparados Para ganar Las elecciones Subnacionales Nada más Hermanas y hermanos Muchas gracias Por su presencia Muchas gracias Por las delegaciones Es importante Es importante Es el compromiso Del pueblo Rubén Para terminar Ayuda Que arriba Mucho presidente Que arriba Nuestro proceso De cambio Activa muerte Activa muerte ¿Cuándo? ¿Cuándo carajo? Todos gritaron Menos la presa Muchas gracias Un fuerte aplauso A nuestro hermano Evo Presidente Del instrumento Político Más Y PSP De esta manera Hermanos Hermanas Hemos inaugurado Nuestro primer Ampliado Nacional Del instrumento Político Más Y PSP Después del retorno De nuestro hermano Evo A nuestra querida Bolivia De esta manera Se ha dado Una la inauguración Del instrumento Político Acá en el departamento De Cochabamba Hablamos Que se ha realizado En la Ciudad Nacional